La diputada perredeísta doctora Ana Miledis Cuevas llevó esta semana un día con el barrio al populoso sector de Barrio Nuevo en San Cristóbal. Allí los habitantes del sector recibieron consultas médicas y medicamentos totalmente gratis. También la diputada y aspirante a la misma posición entregó cinco mesas de dominos a los residentes del sector de Barrio Nuevo para su usada entretención. Los niños también recibieron golosinas y sus caritas fueron pintadas.